Un repunte de hasta el 40% en la demanda de préstamos esperan las casas de empeños en estas últimas semanas del mes por la llamada Cuesta de Enero. Agustín de la O, coordenador de las sucursales de la Fundación Donde, dio a conocer que en promedio reciben alrededor de 1.500 a 2.000 pignorantes diariamente en esta temporada de inicio de año. Comentó que en el caso de Tabasco, la Fundación Donde cuenta con 24 sucursales, de las cuales 7 están ubicadas en Villahermosa y es donde se recibe el mayor número de pignorantes, quienes a cambio de sus alhajas reciben dinero con interés sobre una tasa del 6.6%. Explicó que precisamente para apoyar a sus clientes de Tabasco y todo el país, la empresa acaba de lanzar la tarjeta Dinero a la mano, la cual permitirá agilizar el trámite de los préstamos prendarios y dar más seguridad a los pignorantes, ya que en lugar del efectivo se les entregará el plástico, la cual podrán utilizar en instituciones bancarias y centros comerciales autorizados. Precisó que otro beneficio de la tarjeta Dinero a la mano es que solamente se les cobra una tasa de interés del 0.2% diario sobre el monto del préstamo que hayan utilizado. Indicó que esta cuesta dura hasta mediados de febrero, donde inicia la recuperación de las prendas por parte de los clientes. Con información de Ana Castelán e imágenes de Michelle Estrada, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.